Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es Caballo de Troya 1 de JJ Benitez, que se llama Jerusalén, es de la editorial Planeta, tiene 700, lo diré ahora, 727 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Tal y como afirma el propio JJ Benitez, adelantar el argumento de la naturaleza de Caballo de Troya 1 es quebrar el desconcertante misterio que encierra en sus páginas. Podemos apuntar, eso sí, que para la elaboración de esta obra, el autor se ha basado en una documentación real depositada hace años en Estados Unidos. Una documentación que pone al descubierto multitud de datos nuevos sobre la figura y la obra de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que, tal y como sospecha alguna parte de la humanidad, las grandes potencias ocultan muchos de sus proyectos espaciales y militares, y Caballo de Troya es una prueba más de ello. Podemos revelar, por ejemplo, que en 1973 las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, después de varios años de preparación y tras un sinfín de peripecias, ejecutaron en pleno corazón de Israel uno de sus proyectos supersecretos, que fue bautizado precisamente como Operación Caballo de Troya. Pero no podemos avanzar al lector, como se consiguió esa fascinante documentación confidencial por parte de JJ Benítez, ni tampoco el asombroso desarrollo de la referida operación y su desconcertante final. Sería romper el encanto de Caballo de Troya 1. Primer libro testimonio del periodista y escritor Navarro, en palabras del autor, será el futuro como sucedió con Julio Verna, quien podrá de manifiesto si este relato fue o no verídico. Bueno, yo este ya me lo había leído hace unos años, que me lo había dejado el padre de una amiga, ya sabrá quién es, y es una saga que me ha encantado. Me faltaban por leer el 9, y sí, el 9, es que estaban viendo porque lo estoy a leer, el 9 y el de, digamos, como una secuela, y he decidido volver a leérmelos todos, para poder volver a recordarlo todo y tenerlo bastante reciente. En este caso se nos presenta, como bien dice, cosas sobre Jesús de Nazaret. Este libro es sobre la pasión. Es un libro que entra mucho en detalles de cómo se realizó esta operación. También entra mucho en detalles médicos, que nos los va explicando también poquito a poco mediante notas a pie de página. Es un libro, creo que no opto para gente sensible, de verdad, sobre todo porque narra la pasión de Cristo, y hay cosas que se hacen muy manifiestas, se explican detalladamente, y podría dirir sensibilidades de gente. Por esto no se lo recomiendo a todo el mundo. Pero para la gente que no sea sensible, es un libro totalmente recomendable. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.